No, que ahora hay que esperar. Ya hay que trabajar, hay que discutir técnicamente ahora en la mesa que se están aperturando. Fue el mensaje a los cruceños por parte del alcalde de Santa Cruz y Oni Fernández tras la reunión con el presidente y los otros nueve alcaldes para tratar el tema del censo de población y vivienda. Al llegar a su ciudad, la autoridad municipal fue cuestionado de esta manera. No podemos avalar eso y en ese sentido, por supuesto, hay que rechazar el informe del señor alcalde. No voy a aceptar que el informe del alcalde se acuerde y el que tenía que ir a reclamar a la paz se quedó callado. Usted tiene que decidir si está con el mar o si está con el pueblo cruceño. Por favor, por favor, por favor. El informe del alcalde es un mensaje del centralismo. Acá ni siquiera se debe considerar. Este alcalde no se va a prestar este pueblo. Se lo estoy diciendo. Y este alcalde no vuelve más. Porque eso es lo que están buscando. Yo he venido con mucho respeto, me he callado, sigo escuchando una y otra cosa. ¿Me van a tomar examen? Se equivocaron. Yo he venido a traer una información. Pero con paro, yo por lo menos no estoy de acuerdo con paro. Ya esos métodos no funcionan. Porque lo que quieren es desgastar. Ante lo ocurrido en el Comité Interinstitucional, varios salieron a criticar a Johnny Fernández. Y otros lo defendieron. Más bien lo que debería hacerse el gobernador Tamacho es prestarse los pantalones de Johnny Fernández. El alcalde en su momento hace un par de días dijo que iba a ir a dar la cara por Santa Cruz y fue y dio la espalda. Hemos visto ayer prácticamente un escenario que parecería la Santa Inquisición. Ya les voy a decir, esta institución, unos entran y otros salen. El único que fue electo alcalde fue yo. Pero también se registraron insultos y golpes por parte de personas que apoyan al alcalde Fernández y otros en respaldo al gobernador cruceño Fernando Camacho. ¡Fuera aquí! Los cívicos lo llaman traidor. En contraparte, el vocero presidencial Jorge Richter lo calificó de racional. El alcalde Fernández lo que hace es tener un criterio bastante racional respecto de cómo ha entendido que puede caminar el censo. Y quiere participar y quiere poner sus técnicos y quiere colaborar con municipios que le son cercanos acá en Santa Cruz. Aún se define si habrá un nuevo paro cívico en Santa Cruz. Sin embargo, el pacto de unidad a la cabeza de la central obrera boliviana ya se adelantó. Y anunciaron que si los cívicos cruceños determinan alguna medida de presión, ellos saldrán en defensa del gobierno. Si ellos se atreven a hacer alguna acción, alguna medida, de igual manera nosotros inmediatamente vamos a accionar con marchas, con contramarchas, con paros, con bloqueos. De igual manera, vamos a accionar, ese es el pedido de las organizaciones sociales, porque no vamos a permitir de que estén politizando el censo. Tras la reunión de alcaldes y el gobierno se dejó abierta la fecha para el censo, que por decreto fue programado para el año 2024. Bueno, como acabamos de ver en la información, el alcalde de Santa Cruz, Jennifer Fernández, no está de acuerdo con ir a un paro por el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda. Nosotros tenemos dos invitados para hablar sobre este tema y sobre las repercusiones también sobre el Pacto de Unidad. Estamos con Juan Carlos Medrano, concejal por Comunidad Autonómica, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Y también con Maribel Ábalos, secretaria de Justicia de la Confederación Nacional, Bartolín Asiesa. Ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos, por favor, con usted, concejal. Explíquenos cuál es su posición acerca de las determinaciones que acaba de dar, que escuchábamos del alcalde de Santa Cruz sobre el paro que se pretende llevar a cabo cuando mañana se realice esta reunión del Comité Interinstitucional. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por el contacto. Bueno, ha caído con bastante desagrado en Santa Cruz la conducta del alcalde, lleno de soberbia, prácticamente desafió a las instituciones, al pueblo, a las juntas vecinales, a todas las personas que estábamos en esta reunión, ¿no? Él amenazó con irse y prácticamente se retiró. Él dijo que no iba a apoyar el paro. Y el día de hoy se lo ve ya apoyado por el vocero del presidente, se lo ve apoyado por sectores del MAS. Entonces, la postura está clara. Él se ha puesto en contra de todo Santa Cruz. El día de hoy ha sido prácticamente apuntado y señalado como traidor por todos los sectores de Santa Cruz. El problema acá es que tenemos más de 3 millones de habitantes. Están esperando los recursos, están esperando que el gobierno central desembolse estos recursos por coparticipación tributaria que le corresponden a las personas para salud, educación y obras. Y lamentablemente, esta lucha no la está acompañando el alcalde. El alcalde, en lugar de ponerse del lado del pueblo, se ha puesto a favor del gobierno. Entonces, él está siguiendo una agenda del gobierno nacional y esto ha causado molestia en Santa Cruz. ¿Ustedes creen que no están cumpliendo con los compromisos que habían quedado anteriormente en las reuniones que tuvieron? Bueno, tuvimos una reunión en este comité interinstitucional y se quedó presentar en el gobierno nacional este cronograma de actividades que permitan tener un censo de calidad hasta junio de 2023. Este estudio fue realizado por técnicos especializados en el tema y lamentablemente el alcalde, al estar en La Paz, no hizo la presentación que se había acordado. Al contrario, agachó la cabeza, escuchó al presidente y vino a contarnos de que simplemente se fue de viaje a saludarnos. Al actuar de manera soberbia, al enfrentarse a los sectores sociales, al enfrentarse a Santa Cruz, a los cívicos, a las instituciones, que prácticamente ha quedado como un traidor de Santa Cruz. Y no se hicieron esperar, lo agucharon al llegar, lo agucharon al salir, llevó a funcionarios municipales para que eviten que se note el agucheo, pero era demasiado, la gente estaba molesta y con su actitud altanera y soberbia, esperó las cosas. Bueno, si me permite, por favor, vamos a conversar también con la señora Maribel Ábalos para conocer un poco más acerca de las conclusiones a las que ustedes han llegado después de esta reunión del pacto de unidad con el presidente del Estado Luis Arce. Buenas noches. Gracias. En principio, un saludo fraternal y revolucionario a todas las y los bolivianos. Sí, efectivamente, el día de hoy hemos tenido una reunión con nuestro presidente, vicepresidente, en el cual hemos coincidido, ¿no? En el sentido de que este proceso censal debe ser netamente técnico, ¿no? Es responsable y fuera de lo que son intereses políticos, ¿no? Eso claramente hemos coincidido, el pacto de unidad a la cabeza también de la central obrera boliviana, ¿no? Sin embargo, ustedes también han determinado que van a realizar contramarchas, bloqueos, en caso de que se determine un paro nuevamente en Santa Cruz. Estas movilizaciones, estas medidas de presión, ¿van a ser en La Paz, en Santa Cruz, en otros departamentos? Bueno, vamos a ver el día de mañana que ellos se han convocado y seguramente alguna determinación van a sacar, ¿no? Aunque claramente nosotros notamos de que aquí hay un interés netamente político, ¿no? Eso es lamentable porque algunos, pues, buscan, pues, no ser juzgados, ¿no? Como Camacho, ellos tienen un proceso y no quieren asumir tal situación. En ese entendido, ya sea el censo, ya sea cualquier otro tema, ellos van a buscar cualquier excusa para poder confrontar, para poder nuevamente revolucionar. Es decir, como el 2019, de esa manera han empezado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como Pacto de Unidad a la cabeza de la Central Obrera Boliviana estamos en estado de emergencia y vamos a estar atentos. No vamos a permitir más convulsión. Imagínense, igual ellos peleando entre ellos. No son logias que no quieren soltar, obviamente, el poder, ¿no? Permítame, por favor, vamos nuevamente con usted, concejal Medrano. ¿Qué opina usted acerca de estas determinaciones que hizo el Pacto de Unidad? Bueno, creo que estos señores no tienen, como se dice, con el respeto por la señora, ni la más peregrina idea de lo que están hablando. No conocen la realidad de Santa Cruz y es una falta de respeto que personas que están fuera del departamento pretendan imponer en el pueblo, en la legitimidad que tiene el pueblo, las medidas que vayamos o no a tomar. Acá no se trata de meterle miedo a nadie. No estamos nosotros en pos de lucha, no estamos exigiendo algo ilegal. Al contrario, los que están politizando este tema son los del gobierno central. Nosotros estamos pidiendo que se cumpla la ley. La ley establece que el censo debió hacerse este 2022, es lo que dice la ley. No estamos pidiendo otra cosa. Estamos pidiendo que el gobierno desembolse los fondos que le pertenecen a los habitantes de Santa Cruz para salud y educación. No estamos reclamando migajas, no estamos pidiendo ayuda. Estamos pidiendo que el gobierno central cumpla la ley. Y no vamos a aceptar injerencia de personas que no viven en este departamento, que no tienen competencias y mucho menos que no son técnicos. Ellos pueden ir a revisar, reclamar, protestar por cualquier vulneración a derechos de trabajadores en la paz, en el POTUSI, donde ellos vivan. No tenemos ningún problema. Pero no vamos a permitir que se inmiscuyan en problemas que son meramente del departamento de Santa Cruz, así como nosotros no nos metemos en los problemas que ellos viven en su departamento. Señora Ábalos, ¿usted cree que esta decisión que ustedes acaban de tomar con el pacto de unidad no estaría generando mayor confrontación? No, para nada. Estaba acá también el Bloque Oriente, como verá la discriminación que sufrimos. Pero obviamente no lo tomamos como de quien viene. Nosotros estamos firmes con lo que tenemos que hacer, que es defender primero la democracia, la libertad, porque ellos lo que quieren es convulsionar. Quieren nuevamente hacer un golpe de Estado. Están locos. Nosotros como pacto de unidad y órdenes sociales ya hemos determinado en qué forma también nosotros vamos a responder. No vamos a permitir más convulsión, no vamos a permitir que perjudiquen, ¿no es cierto?, al desarrollo de nuestro país, porque estamos saliendo adelante. Imagínense después de un golpe de Estado, la pandemia, ¿no es cierto?, la recuperación más de la democracia, pues estamos saliendo adelante, pese a todo lo que está aconteciendo incluso a nivel internacional, ¿no? Somos además un referente. No lo vamos a permitir por estos grupillos, ¿no es cierto?, que son logias que toda la vida han vivido de la politiquería y se les acabó la mamadera. Así de claro. Bueno, ahí escuchamos las dos posiciones de ambos lados. Muchísimas gracias a Maribel Ávalos, secretaria de Justicia de la Confederación Nacional, Bartolina Ciza, y también al concejal por comunidad autonómica, Juan Carlos Medrano, quienes también mañana estarán realizando esta reunión del Comité Interinstitucional y también veremos cuáles son las determinaciones que ellos toman. Muchísimas gracias a ambos. Muy buenas noches.